Y aquí comienza, aquí comienza la trama menciada De la mano de la nueva mi viejo Estos versos se los quiero regalar A la gente de mi pago, estos malal Y esta glosa que dice Aquí estamos presentes, emprendiendo un nuevo camino Iluminado desde el cielo, así lo quiso el destino La pasión por este estilo, que te alegra al escuchar Hoy damos gracias a la gente, por compartir nuestros sueños La nueva dice presente, orgulloso de Dios malal Música Música Y seguimos bailando, seguimos bailando Con este lindo chamamé para toda la paisana Música 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 Música